Vengan a ver qué pasó aquí. Vamos para la piscina. En la piscina, la condición de la piscina es la siguiente. Antes lo que pasaba es que la piscina no tenía conexión visual con la parte de la terraza o con la parte del comedor. Entonces, los niños bajaban a la piscina y nosotros ni podíamos vivir nosotros ni tampoco podían vivir ellos porque no había una conexión, no lo podíamos ver. Entonces, lo importante es que la parte social se integre con la parte de la sala para que la piscina siempre nos permita vigilar a los niños y nosotros vivir. Y eso es lo que hace que la casa pueda respirar porque debe ser un estuche de felicidad. Aunque independientemente tengamos la terraza secundaria o la cocina afuera o aquí los baños que están por aquí. Estos baños son muy importantes porque lo que pasaba con los baños era que teníamos que hacer cuatro baños porque sencillamente, por ejemplo, vamos a ver, porque sencillamente antes con los baños, aquí vamos a tener un baño que va a funcionar de tres formas. El baño es muy importante que esté cerca de la piscina y no esté dentro de la casa. Cuando estaba dentro de la casa, no mojábamos. Teníamos que encharcar a casa para poder entrar porque teníamos que ir cambiando el baño. Cuando ponemos el baño afuera y este baño lo usamos, no solamente para el tema comedor, sino que salgo a la piscina, me seco, me cambio y entro, menos mantenimiento. El baño le da más sol, se seca más rápido y la parte húmeda no genera ácados o insectos que es lo que normalmente pasa. ¿Me doy a entender? Entonces, es fundamental verlo así. Pero usted ve que a esta hora donde da el sol, el que va a recibir el sol, principalmente la cocina exterior, que está allá, la piscina que está aquí, la parte 1, el baño y el lavado. Todo va en coordinación al movimiento del sol en el diseño del plan de la casa. Es importante que lo entiendan. Ahora, también es importante, aparte de la función, que esta piscina que estamos desarrollando le pueda dar un foco central de atención a la casa. Aquí, si yo coloco una pantalla y en el segundo nivel que ustedes ven allí, en ese segundo nivel, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, si aquí en el centro hay una pantalla y colocamos un proyector ahí, que es lo que va a pasar en el centro, ese proyector genera una imagen que se puede ver desde el comedor, la terraza, la sala, la piscina, la cocina, la habitación y la habitación de arriba. Y es todo un escenario hacia el centro y hace que el punto de perspectiva del foco haga que la caja se sienta más grande. Eso es lo que hace el concepto abierto del diseño de la casa. Aquí la idea es poder explicar las cosas. Entonces, debe de existir entre la cocina y la piscina un espacio verde totalmente abierto, creo que está pasando aquí. Este espacio verde lo vamos a llevar a este nivel, ustedes lo van viendo ahí, y vamos a alinear todo. Yo necesito que el eje central de la casa se alinee con la cocina, porque la actividad va a estar entre la piscina y la cocina. Ahí tenemos un área verde para poder hacer un gran comedor exterior, chelones y todo el tema de compartir la comida fuera, no dentro, ¿ok? De manera que se dé arriba. Es importante de saber que necesito colocar una de las habitaciones que se encuentre lo más lejos posible, lo más lejos posible del can. Porque esa habitación que está en el fondo es donde ellos van a dormir cuando el can está muy fuerte. De manera que la música sigue y allí dormimos. Es un balance entre los más viejitos, los más niños y los jóvenes o menos jóvenes, ¿ok? Esta habitación que ustedes ven en el frente es la habitación de los papás, que también tiene que estar muy separada de los hijos por un tema de privacidad, pero que pueden tener momentáneamente un contacto visual controlado por cortina. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Este cuadro grandote se controla por cortina. Y nosotros como papás siempre sabemos dónde están los hijos, si aquí arriba o allá abajo a la piscina y no da paz. ¿Me entendieron? A ciertas edades funciona. Seguimos. Entonces, como yo decía, que cada habitación tiene su personalidad. Si hay otras habitaciones, vamos a verla por aquí, que después que paso por el pasillo. Vamos a llegar al distribuidor. En este distribuidor, en este distribuidor, voy a tener la principal y las otras. Es muy importante en esta habitación que yo alinee siempre a la mejor vista. Miren cómo se ve eso ahí. Miren cómo se ve eso ahí. Entonces, cuando tengo una entrada de luz totalmente abierta, alinea la brisa porque da mucha brisa. Y eso, lógicamente, colinda con un pasillo natural. Tanto el eje de entrada como lo que hace que se percibe más grande. Porque al levantar los pechos, como ustedes comprenderán, pues se percibe así. Por eso, desde la puerta donde ustedes están, hacia acá, desde esta puerta, se va a generar un pasillo natural. Este pasillo me conecta o con el walk-in closet, con el baño o el tema. Porque la cama va a estar en el medio. Los muebles son parte de la distribución. Igual, aquí en el baño, tengo que encontrar siempre con los nichos y la parte del baño, altura. Muy importante que tengan los espacios necesarios para la personalidad de la habitación. Hay habitaciones que son para varios niños. Hay habitaciones que son para uno. Lo importante es darle la habitación que ellos necesitan uno más para que funcione. Ahora, vamos a ver. Cuando llego al segundo nivel, este pasillo de escalera, que es un pasillo vertical, lo voy a alinear con el pasillo normal, horizontal de la casa, que va a ser el distribuidor. En este distribuidor que vamos a tener, que es un distribuidor que vamos a usar muchas veces, yo necesito que sea la experiencia más grata visual de la casa. Porque es donde voy a percibir el tamaño y el corazón de la casa en la doble altura. Por eso, ya que este pasillo se va a usar muchas veces, porque va a servir de imán entre la parte de las habitaciones y allá abajo, te va a hacer la conexión. Aquí yo pongo lo mejor del pastel. Miren, aquí ponemos lo mejor del pastel. Cada vez que paso y me paro aquí, pues puedo percibir allá la vista de Vistacana, hasta lo último. Veo quién entra, quién sale. La doble altura, la casa muy fresca abierta. Y del otro lado, pues lógicamente, la vista hacia la piscina. Que la piscina entonces tiene contacto directo con la doble altura a las habitaciones. Y si ponemos la pantalla ahí, pues se ve genial. Fíjense como aquí, ya la doble altura es una. La doble altura es de un nivel, ¿ok? Pero al tener el descenso, se siente como de dos. Y volvemos, la casa se siente más grande de lo que obtiene. Y eso es lo que eleva el valor. No como antes, que no cometíamos errores. Es muy importante entenderlo. Cada habitación va a tener su personalidad. Todas las habitaciones son diferentes. Vamos a comenzar con la primera. La primera, la que normalmente está más cerca de la escalera, se la voy a dejar a los niños más pequeños, a los que más suben y bajan, más cerca de la escalera. En esta ocasión, siempre vamos a tener, a mano derecha, en el mismo pasillo natural, las TVs, el closet y el baño. Es muy importante en los baños, trabajar con los nichos, ¿ok? Es muy importante en los baños, aunque no lo vean, que tengan un piso antidealizante, que tengan un quicio, para que el agua no se pase y que sean con mampar. Y que la ventana esté por encima de los hombros, para que no me puedan ver, ¿ok? Eso es muy importante en los baños. Inmediatamente salgo del baño, el pequeño walking, para cambiarme, y ahí a la habitación. Pero es perpendicular. Esta misma habitación, voy a alinear el mismo pasillo, el mismo pasillo, y lo voy a llevar al balcón. Cuando yo entro, cuando yo entro a la habitación, tengo dos sitios donde voy a ir. Siete días. Uno, el baño, y otro, el balcón. Por eso, estos dos ejes deben de ser ejes naturales que cobijen la cama. Por eso la cama va en el centro, la cama va en el centro. Si la cama va en el centro, hay un pasillo natural ahí y otro aquí. Entonces funciona. De manera que salgo al balcón y puedo tener un mirillo. Un mirillo significa que el ancho del balcón no va a pasar de un metro, porque no es para tener un comedor, sino para ver, para poder ver. Y eso hace que se vea mucho más grande, y es algo que realmente le aporta valor a la propiedad. Lo mismo pasa cuando entro, que la cama normalmente va a estar colocada de esta forma, de manera que el sol me entre por los lados. Yo pueda ver hacia allá, ¿entendido? Hace lo que se ve allá. Lo segundo, es importante, muy importante, en la fachada de las casas, que la fachada de la casa sea una fachada asimétrica. O sea, que en cuanto a la forma, a la proporción, a la doble altura, al color y a la textura, sea totalmente única, distinta a los vecinos que tenemos al lado. De manera que la casa como tal, eleve el valor y no el costo. La percepción de valor de la casa, que es lo que está pasando aquí. Siempre va a haber un espacio para la número uno. Y la número uno no significa que sea la más cara, sino la que sea única, diferente. Eso es lo que le da el tema especial. Vamos a entrar. Si ustedes se fijan, en el primer hall, cuando yo entro a la casa, es muy importante ver la altura inicial. A mi altura, fíjense, lo amplio que se ve del piso al techo. Y no solamente la percepción de la altura, doble altura, no. Sino que con luz natural, porque hasta el punto de conducción no tenemos un bombillo, la caja se ilumina completa. Son las 12 del día, son las 3 de la tarde, perdón, las 3 de la tarde. Y aquí no hay un bombillo prendido. No, y una gente ciega puede ver el taller más chiquito, porque el sol entra de forma natural, pero no quema, que es lo que está pasando aquí. Fíjense cómo el nivel de piso lo proyectamos hasta el fondo, lo vamos proyectando exactamente al mismo nivel de la piscina, pero en el punto donde puede caer agua, que es por aquí, cambiamos la textura del suelo y ponemos un suelo que sea literalmente antidealizante versus suelo liso, pero es el mismo nivel, con un pequeño quicio de media pulgada por el tema del agua. Entonces, en este quicio, un pequeño desliz de media pulgada para que el agua de abajo, y lo mantenemos al mismo nivel, y esto es lo que hace que la piscina se sienta como dentro de la casa. Si yo vuelvo hacia atrás y entiendo esto mismo, vamos a hacer la misma comparación. Cuando entramos, yo voy a tener la percepción, al entrar, yo voy a tener la percepción hacia adelante, el concepto abierto hacia arriba, pero cuando sigo, también voy a hacer un concepto abierto hacia los lados. Fíjense que si allá está acá, entonces la casa se percibe más ancha, oíganme bien, más ancha y al mismo tiempo más alta, y al mismo tiempo la piscina, el asiento que se entra, y por ende ese ventanal o este de arriba hace que sea un concepto abierto doble. ¿Me entendieron? Entonces, lo que tiene que pasar es que aquí no hay pasillo, no hay paredes innecesarias, no hay material de más, sino que gastamos menos y la casa se siente más grande y más alta, y no hay que prender un bombillo ni siquiera aire, no sé, Karol. ¿Me entendieron? Es lo vayan viendo. Vengan a ver qué pasó aquí. Lo primero es saber que fíjense cómo son en este momento las 4 de la tarde. Aquí en la terraza hay sombra para llevarme un café hasta allá. Sin embargo, del otro lado del mundo, allá en la piscina, tenemos mucho sol. Se van dando cuenta como dentro de la sala, dentro del comedor, dentro está totalmente alineado al viento aquí en Punta Cana. Y esto es algo que lo vamos a ver de muchas formas. Eso es lo primero. Si se fijan, la sombra de mi lado todavía llega hasta aquí. Y como son las 3, va a seguir creciéndote allá. O sea que toda esta área va hiper fría, incluyendo esas habitaciones que van a poder dormir de tarde. Entonces, en el concepto abierto, lo que se trata es de entender esos errores que cometíamos antes. Inclusive en las habitaciones que ustedes ven ahí, van a poder dormir de tarde, porque la sombra está desde el lado y el sol está allá en la piscina. Se van dando cuenta. Otra cosa importante, fíjense como aquí, en la primera portada de la fachada, tenemos abierto doble, tanto arriba, como ustedes lo ven allá arriba, como aquí abajo. Elevamos el dintel y bajamos el alféizar. Ayudar a hacer esto, estoy gastando menos material de hormigón acero, lógicamente, sustituido por un vidrio, pero lo que me está iluminando más la casa, en los sectores que son muy seguros aquí de Vistacana. Lo que pasaba antes era que sin quererlo, cerrábamos arriba, abajo, en la dirección donde viene la brisa. Si yo en este momento analizo la brisa, ¿cómo viene? Ustedes no la van a sentir, no lo están aquí, pero por cómo se mueve, si pueden ver los cabellos, se van a dar cuenta que va exactamente en esta dirección. Ustedes lo ven con la mata. Hasta ahí estamos claros. Lo otro, al llegar la noche, muy importante, todos los espacios abiertos deben de cerrarse. Aunque aquí en Vistacana es muy seguro, y no la posibilidad de tener más aperturas, también tiene que haber un control visual, sensorial y físico. Los tres, para poder garantizar la seguridad. Vamos aquí. Miren. Vamos para adentro. Miren. Lo otro. Vamos a verlo por aquí, venga. Entonces, es importante entender también la fase de la escalera. Ya que vamos a subir al segundo piso, la transición del segundo piso tiene un sentido. Yo voy a colocar de frente al acceso, no la escalera, no coloco la escalera, sino coloco un baño secundario. De manera que nunca yo pueda ver lo que pasa hasta que yo pueda entrar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Coloco ese baño y ya aquí en la escalera es que yo comienzo a sentir la parte íntima de la casa, pero nunca la veo allá. En esta puerta sentados los niños en bandas y no lo ven. Porque no se ve. Desde la puerta no se ve. Desde la piscina no se ve. No se ve. Porque el concepto del segundo piso que sea íntimo, muy privado, aquí abajo muy abierto. ¿Me entendieron? Son dos cosas diferentes. La familia, el can. Ahí vamos. Entonces vamos de la escalera. Ya que entramos en la escalera, siempre voy a alinear la escalera a que tenga un ancho como mínimo de 10 centímetros y aquí un ancho como mínimo de un metro y que el giro termine en una fuente de luz. Al final de la escalera tiene que estar muy iluminada para yo no caerme. Tengo que tenerla bien clara. Y la escalera tiene que tener antes deslizantes estas hendiduras que tienen aquí para yo tener más agarre. ¿Ok? Y les dejo tener una altura de 16.5 de cada huella y una huella de aquí a aquí de 0.27. Ese es el tema de escalera. Ya que la entendí, yo voy a subir la escalera y voy a proyectar una fuente de luz. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Fíjense. Entonces, al final de la escalera una fuente de luz. Subo la escalera y tengo que generar que el giro tenga máximo dos metros para que yo pueda girar una cama y que la altura del piso al techo esté por encima de los 2.30 para que me pueda caber una queen o yo pueda subir un piano o un sin tener que romper ventana. ¿Ok? Igual, siempre las ventanas aquí son de piso al techo para poder provocar la iluminación y que se perciba grande porque esto es un pasillo vertical. ¿Me entendieron? Ok, vamos a subir. Si ustedes ven aquí lo que yo les decía a esta, los 16.5 se refieren a cada escalón. ¿Ok? Cada altura de escalón. Es muy importante que como estamos cambiando de personalidad en el ambiente, el tipo de piso que voy a usar en el segundo piso es el mismo formato pero le cambia un poco el tono del color. Fundamental así. De manera que yo pueda definir las actividades, las áreas que se usan de noche con las que se usan en el día. Es un tema de percepción y va mucho a los gustos del cliente pero no debe de ser igual todos los pisos porque no todos los pisos tienen el mismo comportamiento ni el mismo uso. en el tema de la alineación es muy importante que la parte más larga se alinee perpendicular a la entrada porque de manera que en la parte más débil que se ve más chiquita se sienta más grande por el concepto horizontal que hay. Se puede colocar de muchas formas yo recomiendo esta porque al final es un tema de percepción. Seguimos. Miren, aquí vamos a tener una parte también fundamental que es un área de Star Family privada en el segundo nivel. Desde aquí cuando se levantan por la mañana se pueden beber un café y pueden ver cómo está el panorama de la casa aquí abajo. Una casa preciosa. Cómo se ve desde la entrada cómo están los demás porque la casa va a tener varias habitaciones como ustedes están comprendiendo. ¿Ok? Con varias habitaciones. Se aprovecha el espacio y lo vamos a ir haciendo. Vamos a ver la siguiente. Esta habitación es la habitación principal. Aquí vamos a tener un panel muy grande abierto de frente a la piscina. un concepto de control y también una ventilación preciosa que viene de allá. Entonces, esta ventilación que aquí la podemos detonar es una ventilación muy buena porque el viento entra y sale y al entrar y salir es lo que hace que circule y los olores nunca se encuentran dentro de la casa. No son perceptibles. ¿Ok? Pero sí tiene que ser una habitación muy privada porque es un concepto abierto pero hacia adentro. El vecino no me ve aquí. ¿Me ven mis hijos? ¿Entendido? El vecino no me ve. ¿Me ven mis hijos? No me ven. Eso es. Otra cosa importante es definir el tema de los tomacogientes. Si yo sé que la cama va allí y yo voy a poner la televisión aquí que ya la televisión venga con tu tomacogiente detrás porque ya sé que va a ir ahí. No tengo que poner un cable o una línea porque no es necesario. Todo es en función del uso. Las salidas tienen que ir acorde con las salidas de la mesita de noche igual con la cama. Cada medida para que no me falte de un tomacogiente yo no tengo que estar buscando regletas innecesariamente. Ok. Vamos a seguir. Miren. La otra habitación esta habitación que tenemos aquí en esta habitación por ejemplo también hicimos lo mismo. Fíjense como aquí el concepto se va alineando igual. Necesito yo alinear lo mejor que tiene el lugar lo mejor elemento que tiene el lugar el sol la brisa la vista como yo me imagino durmiendo aquí. Este me elevar la sensación de esa función que tiene la habitación que es dormir debería de allá seguir y aquí yo puedo dormir tranquilo como un ángel pues aquí Punta Cana es muy bueno. Vamos llevando los tamaños vamos llevando las formas en función de la capacidad del terreno porque con ese terreno que es irregular no es cuadrado es de esquina muy buen terreno pero lo vamos aprovechando poco a poco en todo. Ok. Aquí con este baño teníamos la opción de tener el baño tanto para esta habitación si yo cierro aquí ok o un baño mixto para la habitación si yo cierro aquí. se van dando cuenta como debemos dejar la puerta abierta si yo cierro aquí esta habitación bueno pero si yo dejo la pongo aquí porque entonces el baño le sirve la casa tiene según el uso porque siempre monta y monta una puerta aquí vamos vamos a seguir aquí ok a ver vamos a ver que ya se lo vi lo segundo que veo importante cuando tengo un evento una actividad familiar yo puedo unir la sala el comedor la terraza la piscina y el patio en un solo ambiente porque lógicamente al abrir unifico todo y es lo que le da sentido a la parte diurna de la casa si se fijan aquí cualquier cosa abajo puede pasar pero no tenemos conexión ni visual ni física con la parte íntima de la casa o el tercer piso que son los dormitorios ahí literalmente no tenemos acceso a nada por eso dividimos la parte social la parte del can con la parte de las habitaciones que están arriba me van siguiendo vamos a hablar un poquito de los detalles lo primero es muy importante que la puerta principal sea mayor mucho mayor de los 90 centímetros ojo aquí por la puerta principal es que va a entrar todo si yo voy a entrar a un piano si voy a entrar a un sofá si voy a entrar a una cama grande normalmente va a entrar a por aquí claro en esta caja tiene muchas opciones pero entienden el concepto y también la altura debe ser una altura importante principalmente de la casa de manera que mientras voy avanzando y ya entro a la casa las puertas van bajando de 1 metro 40 a 1 metro 20 a 1 metro a 90 70 centímetros si me doy cuenta cuando comienzo a entrar a uno de los estudios de la habitación en que vamos a tener el primer nivel ya aquí baja a 90 centímetros y si voy y voy a entrar el baño ya aquí baja a 80 y 5 entonces mientras el recogido va siendo lineal largo las puertas van bajando bajando de tamaño porque yo no voy a meter un piano en un baño ni voy a meter una cama en un baño sino que va a depender de eso entonces por esa es la condición de las puertas lo primero voy con la ventana las ventanas todas deben de guardar la misma altura del intel este es el del intel este es el alféizar el alféizar puede variar según el uso la altura del piso de techo pero el del intel va a ser el mismo pero ustedes se fijan que aquí esta ventana la alineamos con este del intel y así va sucesivamente en toda la casa lo importante es elevar el del intel altura prácticamente de losa en este caso no porque es un entrepiso pero si analizamos un entrepiso fue casi prácticamente de losa para que entre la mayor cantidad de luz posible ojo pero dejar una altura mínima para que yo pueda colocar en algún momento salidas eléctricas aquí no es el caso pero se van a cuenta que allí sí ok y así de esa manera funciona el espacio es muy importante que los suelos y aquí pónganme atención con los suelos ok yo necesito que la casa tenga piezas de piso grandes y que estas piezas de piso vayan horizontales como estamos que vayan horizontales al espacio o sea si el espacio va si el espacio principal es ese concepto abierto yo la voy a poner horizontales de manera que linealmente se sienta más grande o sea el área que es más pequeña la voy a poner lineal porque estas líneas cuando yo la mido de lejos se proyectan más grandes y eso es lo que yo estoy tratando de buscar me entendió me entendieron eso es lo que tiene que pasar por eso cuando yo analizo el tope de los pisos voy a tratar de tener el más grande posible pero que sea un piso del gusto normalmente de la familia en este caso de Juan que va a vivir aquí para que vaya acorde pero el tope el molde el más grande porque de lo contrario el espacio se siente más chiquito para que se maximice la línea horizontal por eso ustedes ven que en una persona cuando se pone una camisa de rayas horizontales se ve más gorda y cuando se pone una camisa de rayas verticales se ve más grande vamos a equiparte como estamos lo otro es en los fondos cuando voy a desarrollar la sala voy a desarrollar yo necesito dividir los paños porque es muy probable que necesito un tope ciego tanto a la izquierda como a la derecha para poder poner una salida de televisión y se pueda conformar también una sala esto se puede usar igual como comedor como sala pero si no si no voy a espaldar pues no se crea la comunión y el tema de la vivienda es que tengamos espacios de comunión en la división de los sofás o también en la división de la atención en un centro que puede ser una chimenea o que puede ser un TV ojo allí lo que te voy a decir entonces cuando estábamos diseñando la altura aquí en el diseño de la altura es lo siguiente miren en el diseño de la altura la mecánica es simple yo debo de ser 30 centímetros sobre lo normal de las cosas que estoy acostumbrado a vivir en una casa normal la altura de una casa siempre van a ser 260 2 metros 60 es lo que tengo ahí cuando yo entro por la puerta principal yo necesito que la primera impresión sea la más grande y si quiero que la casa sea más grande elevo la altura no a 260 sino a 540 como ustedes están viendo ahí entonces en el plano es muy importante entender eso porque en la parte más alta de la casa es donde se va a reunir la mayor cantidad de gente por ende a mientras más gente estoy cobijando más alto el techo para que el vapor del calor suba al techo y se digregue por los lados esto es lo que hace que la caja sea fría y no existe de manera condicionada como estamos ahora que no hay luz no hay nada conectado y así tenemos como que bien así ojo con el diseño ahí vamos a subir ahora vamos a hablar de tercer piso es un tema muy importante de tercer piso normalmente siempre se desperdicia ya yo quiero ver como lo aprovechemos vamos a ver el tercer piso ya de por sí está construido es un nivel que igual vamos a terminar con un tragaluz una viga de amarre y vamos a subir aquí a ver cómo fue que pasó es muy importante en el tercer piso yo aprovechar la ley a mi favor no me permiten hacer un tercer piso por un tema de código de construcción pero si me permiten subir al tercer piso ya que subí y puedo tener la estructura de la escalera voy a aprovechar para hacer un espacio una estructura efímera y usarlo ustedes se fijan que de forma natural la sombra viene a este lado se van dando cuenta o sea que si yo en este momento como yo decía en el otro video tomo mi techo son las 4 de la tarde casi ya tomo mi techo hago una pérgola no de hormigón de madera de acero o de aluminio y proyecto la pérgola de acá y esa pérgola le pongo como techo los paneles solares pues lógicamente voy a aprovechar todo el área para hacer una gran terraza abierta con esta vista preciosa aquí en Punta Cana y en ese punto de allí todavía tengo marcado el TV me doy a entender la televisión aquí de manera que sea aprovechable y lo que parece un techo es un panel solar que nos está llenando de energía y que al final ese va a ser el futuro de las cosas por eso voy a tratar de que lo desagües y todo el sistema de suelo todo el piso funcione natural para que no tengamos filtraciones pero preparar esto para poder aprovecharlo y esa actividad de aquí que es muy bonito se fijan de aquí también se ve la piscina del otro lado y ya todas las cosas que son de uso como los aire acondicionado o como los sistemas mecánicos lo pongo a la derecha de la casa para que no lastime ni hiera las funciones naturales que va a tener la familia aquí no puedo poner aquí tinaco ni tubo ni nada de eso porque es para usarlo ok fíjense aquí de este lado voy a poner todo el tema aire acondicionado y demás de manera que lo feo de lo aire acondicionado se lo dejamos al vecino y no a nosotros este pasillo que ustedes ven aquí va a ser el pasillo de uso ok toda la parte fea vamos a decir de la casa aire acondicionado gas tubería mantenimiento basura todo desde el lado para que eso quede entre el vecino y yo y no se ve al exterior ni siquiera lo sienta no hemos ni siquiera pasado por ahí por la que ustedes no se dan cuenta y no estorbe las actividades de la familia tienen que funcionar así entonces es importante también ya con esto voy a terminar saber que cada detalle de la casa cada cosa que hicimos ya lo vamos a ver en el drone ahora más específico fue pensado primero en un plano no es que sale así cuando hacemos una evaluación de un terreno y evaluamos todo a detalle pues podemos entender cuál es el camino más conveniente a nivel de preestructura y traducir eso en un plano en una idea en un 3D y eso en un presupuesto y ya ahí uno sabe exactamente cuál es el potencial que puede lograr o lo que uno espera recibir o en qué uno se piensa meter eso le va a ayudar muchísimo a hacerlo junto con todas las cosas que yo pedí con los videos así que ánimo